Muy buenas a todos gente, bienvenido un día más a Rage 2 Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, no sé si recordáis que Vinimos a hablar con Luzam Heigar aquí a Westpring, hubo un tinglao del copón dentro del ayuntamiento allí Vale, que nos tuvimos que liar a tiros para ayudarla porque si no se la cargaban los pendencieros Y en el día de hoy nos pidió que nos infiltrásemos con el Klex Clayton, el hijo del antiguo alcalde Que le quiere quitar el puesto, pero la única forma de que nos dejen entrar donde está él es Ganando la Mutant Bass TV y la carrera de Chazcar, vale Así que, sin más, vamos a poner el mapa y nos tenemos que ir a estos dos sitios Nos tenemos que ir, hay manera de llegar aquí rápido o aquí Si voy a repetir la ubicación, ¿qué pasa? Bueno, no, no lo voy a dar por si acaso Pero, vamos a coger un coche, nos vamos hasta aquí, viaje rápido Vale ¿Qué es eso de ahí al lado? Se cabezó Ok, vamos a ver Vamos a la Mutant Bass TV, que lo vimos el otro día, pasamos cerca, cerca Lo que pasa es que no sé si vamos bien de balas como para entrar ahí Pero bueno, vamos a intentarlo igualmente Vamos a ver Ahí está Hostia, vale Ostias Vale, gente, primero vamos a ver, vamos a echar un vistazo rápido A ver si por aquí hubiera algo que coger Mira Por ejemplo Ostia, 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 a tope Picha de MV, MVTV O sea, que hay más cosas de esta por aquí Vale, pues ya me he colado dentro Vamos a ver Vale A ver si esto está aquí, gente Es por algo, ya te lo digo yo O es que está en la arena Que no lo sé Mira Vale No sé para qué serán estas fichas Lo vamos a comprobar Pues Dios, esto es enorme Esto no es el Mutant Bass TV que había en el 1 185 Vale Vale Aquí hay algo, sí Vale Vale Perfecto Muy bien Entonces Que más me queda Vale Vale Hostia, que hostia da Vale Pues vamos a entrar Venga Vale Hostias Pero esto qué Qué cojones Qué cojones Oh, me es a mí Mirad esto Qué persona más intrépida nos ha enviado a la ciudad esta noche Tú, sé Tú, valiente ¿Vas a unirte a nosotros? Dí que sí Sé que has venido Desde las oscuras Calles de la ciudad Hasta nuestro Nunca varé Del placer A jugar Con nosotros Porque veré Abidez En tu mirada Qué cojones Pero qué haces Sí Dímelo Esa abidez Se debe a la promesa Carne Que te ofrezco ¿Anseas quizá Probar el más Rojo De los venidos Dios Gente, Dios O también te corroe El hambre insaciable Del batallero Se va herida El ansia De matar Aquí tienes La promesa De grande Ah, qué dolor Permítenos saciar Tu sed de sangre Monada Y Firma Aquí Sobre la línea Y Y Ahora Dulce Encanto Que comience Tu ascenso Al estrellado Mata Para Desdemonia Vaya Vaya Pillada Chaval Está hecha Poluesa Tía A ver Un momento Gente A ver A ver Otra vez La arena Recibe Gustosa Asesinos Tan sensuales Como tú Adelante Bueno Vamos a ver Esto primero Que es Comerciante Tienda de regalos De MB TV La ficha De MB TV Sirve para Comprar Artículos En la tienda Podrá ganar Más fichas Machacando Mutantes Si bueno A ver Que hay Si Adelante Máquina Que buscas Mierda De la buena Dizzy Deluxe Te consigue Lo que quieras Ah que no tengo Castuchos copiados Esas fichas Bañadas En sangre Y te apañaré Vale Entendido Que tipo de cosas Vendes Buens artículos De perea Y cacharros Pensados Para matar Un modificador De núcleo De arma Ojo Ah vale Entra Perfecto Esto ha venido Perfecto Así que Vamos a ver Una cosa Porque Armas Vale La escopeta De combate Con feltrita Que no tenemos Pues muy bien El fusil De asalto Tampoco tenemos Entrar Para ver las mejoras Recarga pasiva Tenemos Vamos a ahorrar Vamos a ahorrar esto Las dos no podemos perder No creo Aumenta la velocidad De recarga No, no No sé si se ponen Las dos gente La verdad Vamos a hacer la prueba No perdemos No Hay que elegir Una de las dos Vale Pues la que veo aquí Para ser Capacidad del cargador Vale Ya sabemos Que tenemos Las dos Así que no No me voy a preocupar Ya A ver Para atrás Visto La sidewinder No Vamos a ver Se va por aquí Vale Vamos a ver Como va la cosa Que cojón Costris Madre mía La peña está muy irregular Entra en la arena De Mutant Bass TV Sobrevive la carnicería Va a estar de la forma Más rápida y espectacular Posible Te proporcionará Una mayor puntuación Una mayor puntuación Y que vea Además ficha Para gastar En la tienda De regalo Selector de desafío Tu primera BNM Empieza aquí Sin armamento especial Luchas con tus cosas Y ya Busca un reto Intenta vencer Usando solo pistola Y winsting Aquí tiene un reto Solo con lanzacohetes Y granadas Vale Normal Ok Normal Vale Gente Pues Vamos a ver Lo que pasa Y ahora Ves a mi El próximo contendiente Que ganja Que flomo Que te poneo Os presento a Walker El temible azote De las bodys Vale Primera arena Fuera Vale 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 Parece que la primera arena Ya la hemos hecho ¿No? O la hemos hecho entero ya No, no Ah Ya decía yo Que aquí la cosa No Vale Bombardeo en el salón De baile Hostia Esto Que sucede No dejes que los corredores Se acerquen Vienen más Mutantitos A por ti Ah No lo sabía No lo sabía Tío Una nueva Una nueva oleada De criaturas Miscosas Cuidado Cuidado Pero solo se vive Del talento Perfecto Perfecto Vamos a ver Vale Aquí hay más monedas Venga Vamos a la siguiente Vale Vale Aquí no me he dejado usar La arma Windstick Los windstick Me los pondré ahora Granadas están al máximo Hay un candado Que puedo romper Bueno no Creo que esto No lo podré romper Supongo Bueno Los railes Estos Del suelo La granada Masacre En la fiesta Del jardín Bueno A ver Vale 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 Vale, perfecto. A eso no cae. Vale. Vale, hay otra caja aquí. A la hora de incendiar la arena, chicos, mutantes, ¡sois la bomba! Bien. Vale. Vale. Perfecto. Vale, vamos a coger el resto de monedas. Y ver cosas que pueda haber por aquí. Como esto, por ejemplo. Vale, full de vida estamos. Bien. Infusión de salud. Bueno, la última, voy a ver. Aquí es donde había un boss, ¿no? En el otro al menos, sí. No he podido subir. Ah. ¡Oh, la, la! Bien, corredores. ¡Viva en pie, Liblin! Una nueva oleada de criaturas bizcosas. Cuidado. No solo se vive en el talento. Bueno, caro. Vale. 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 Perfecto. Vamos a ver. Hostias. Tío, como han bajado los frames de golpe, ¿eh? Madre mía. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vamos a ver una cosa. Wow. 1761. Vale. Vamos a ver. 98 baja. Tiro de cabeza 2. Agresión 23. Baja con combo. Vale, entra. ¡Ha nacido en la nueva estrella! ¡Oh, santo cielo! ¡Es hora de descorchar una botella! Walker, naciste para ganar. ¡Así! Entra ahí, recoge tu premio. Ok. Pues vamos, gente, a ver. Vamos a ver qué tal. Por cierto, vamos a ir a comprar con los puntos estos. La verdad. Munición. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Sí! ¡Uu-hu! ¡Sí! ¡Uu-hu! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Obedeamos para ti! ¡Uu-hu-hu! ¡Sí, sí, sí! ¡Uu-hu-hu-hu! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es mi prueba? ¿Cuál es mi prueba de que me he hecho esto? Supongo que es porque me han visto por la tele. Vale, vale. No lo lamentarás. Ya tiene que gastar las fichas. Pero de tiro. Tranquilo, que me las voy a gastar. No te preocupes. Que ya sé dónde conseguís data para modificar armas. Vamos a ver. A ver, gente. Vamos a marcar aquí. Y no... ¿Esto qué es? ¿Llanura? Perdón. ¿Esto qué es? Ah, bueno. Vale, que es que ese bug es correcto. Vale. Vámonos a lo de la carrera. Vale. A ver. Que no pueda utilizar el nitro marcha atrás. Es un poco extraño. Lo que pasa es que tiene su explicación, supongo. Pero... Porque te da impulso, ¿no? Y el impulso siempre es... Casi siempre es hacia adelante, no hacia detrás. Vale. Gente, el paisaje es... La hostia de guapo, ¿eh? Yo he gastado 20 balas y lo he fundido. ¿Qué es esto? Ah, Gascar Derby. Vale, aquí. Guau. Qué guapo está, tío. Dios, tremendo. Luzam. Estoy en el circuito. En el Derby de Chascar. No le quites ojo a la televisión. Esto lo gano yo. Buena suerte, Walker. La vas a necesitar contra esos pilotos psicópatas. Caza-tormenta. Todas son caza-tormenta. Y este colacón conquista que lo tengo. Nanotech. Vale, vamos para dentro. Supongo que tendré que hablar aquí con alguien, ¿no? A ver. ¿Este tío qué es? Sí, ¿y tú? Pierde un poco de peso y después abajo. Me parece que has dado mi plato prima de todo. Pero antes tienes que engordar un poco. Me tomaré el entrante mientras tú le das al asingueso con Charles Moras. Pregúntale por el menú, cariño. Vale, esto es para el coche. Sobre todo estoy mirando por si hay... Hoy y mañana. Papi, nació para correr. ¿Te mueres por una carrerita? ¿Te gusta la sensación de libertad? Entonces deberías ir a ver a ese Menda. Charles Moras. Es un tío cojonudo. Ok. Ya está. Solo me dice eso. Sí, sí. Ahora me arrastro a mi cadáver. No te rayo. Apophis. Mira, gente. Mira qué guapo. Apophis. A ver. Este... Apophis es el meteorito que cayó en el 1. Que provocó toda aquella desgracia. Soy el amo de la pista, el rey del acelerador. Nad, sangre, gasofa, huesos rotos, rabadillas partidas. Esloquioso, brutal. Es una locura, colega. Habla con Charles si quieres participar. Zabtwerkington. Nadie puede con el apisonador. Ni siquiera OniMega está a la altura del coche de OniMega. OniMega dice que dejes en pata a OniMega. Ve a ver a Charles antes de que OniMega te haga papilla. ¿Qué habla? La madre que me parió. Mirad lo que acaba de caer del cielo. ¿Has venido a jugarte el pellejo corriendo por Charles? Dime que sí, Nicky Rain. Dime que has enviado a esta belleza del yermo para que corra como una pastilla de jabón en una ducha de gimnasio. Tú primero, ricura. Ok, vamos, a ver. A correr, vamos, tienes lo que hace falta para triunfar. Te gusta poner toda la carne en el asador. Y acompañada de su guarnición, tengo un contrato lavar de suculento. ¿Lo firmas? Oh, vaya, con tu sangre. Tú sube hasta lo más alto como el cuchillo corta mantequilla. Consigue la victoria y llévate toda la pasta. Aquí hay el buen lápiz del Ikea. Vamos a ver. Dios, cómo tiene la rodilla ese tío. Bueno, genial. Con tu firmita ya podemos comenzar. Ok, vamos al lío. Bien, bueno. Empezarás desde abajo, como todos. Coge esa cascadia. Te muestra tu habilidad con ese trasto. Y después, arriba, sube a lo más alto como un buen vino espumoso. Coge tu boca cuanto quieras, eh. Voy con el Feni. Si voy con el Feni. No. La capacitación no es motivo de frecuencias. Si eres más, te valdría abandonar. Es igual que disfrutarme la victoria. Vale, vale. Vale. A ver, vamos a reanudar la carrera. Que ahí tenía un pequeño cortecillo. A ver, que no me pierda yo. Bueno, gente, eso no lo hace nadie. Ya te lo digo yo. Eh, ¿cómo? What? Gente, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me han hecho eso, tío? Vale. 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 Vale, esta es la meta. Bien. Vale, vamos a ver. Veis como frena el agua, tú. Vaya, hombre. Tío. Macho, qué coraje, tío. Vamos, esto no tiene nada que ver con las carreras de coches del 1, eh. Los coches se notan súper lentos. A ver. A ver, que todavía hay tiempo, evidentemente. Ya a veces hay tiempo para adelantarlo. Pero no puedo fallar ni una vez. Si quiero hacer algo. Esto, gente, vamos a hacer una cosa. Reiniciamos carrera, trincamos el mando. Y jugamos con mando. Vamos a ver. Que con el mando ha estado otra cosa. Coño, tú mira a ver si hay otra cosa esto. Venga, último intento. Y en este no lo pasamos ya, anda. Venga. Vamos a ver. Ese coche parece que ha reventado, ¿no? Otra, qué raro es. Qué raro es aquí. Vale, el freno de mano ya se... Gente, los derrapes en este juego. Es lo peor de lo peor de lo peor. O sea, se controla el coche de mal. Tiene que echar las físicas como el culo. A ver. El coche no se puede ir de esa manera de lado. Nunca. Esto, esto, ¿qué hace? Eso, 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 esto es falsísimo. O sea, esto en la vida lo hace ningún coche. Pero bueno, vamos a ver. Como shooter, impresionante. Como juego de carrera, vea bastante que desea, la verdad. Voy a mirar si hay alguna opción de algún minimapa o algo, porque en el otro al menos. Vale, la meta. Vale. Sin comentario, vamos a ver. Vale, a partir de ahora las carreras van a ser con el mando, eh. Hasta que no te acostumbras. Es que esto de rapa esto es más raro que el copón. O sea. Es un coche detrás. Uf, menos mal. Madre mía. Qué suerte. No me gusta nada las carreras. No me gusta nada, tío. Cómo está hecho esto. Vamos a ver. En el uno era mucho mejor. La verdad. Al menos me gustaba mucho más. Vale. 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 Madre mía. Nuevo vehículo desbloqueado. Chazcar. Ok. Venga. Bueno, ya hemos conseguido los requisitos que nos pedía Lusam. Así que perfecto. Vamos a ver. Chazcar desbloqueado en el menú vehículo. Gana carrapa, desbloquear diseños para tu Chazcar. Vale. Vaya, vaya. Bueno, creo que hoy te has ganado el fan. Puedo asegurar que conduces como el mismísimo Nicky Rain. Sí, has nacido para ganar. ¿Y sabes qué es la mejor? Que tenemos algunos regalitos especiales para ti. Te has ganado un pase al club de los campeones de Wellspring. Y toda la pasta que puedas engullir. Además de acceso libre a todos mis circuitos de pata negra. Los pilotos como tú abundan menos que la piel de Roe Huesos. Vuelve cuando quieras. Ok. Entonces ahora me hablará Lusam, ¿no? Digo yo. Perfecto. Perfecto. Ya tengo libre acceso al club de los campeones. No me he perdido detalle. Definitivamente eres la leche. A eso lo llamo yo espíritu competitivo. Sin más. Así me las gasto. Voy para allá. Pues bueno gente, muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí. Os invito a suscribiros al canal, a compartirlo con vuestros amigos, a dejaros un like y un comentario para mejorar, que siempre viene bien. En el siguiente capítulo haremos la misión que nos diga la alcaldesa de Wellspring, ¿vale? Ya hemos conseguido el acceso al club de los campeones de Clayton. Lo veremos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Hasta luego.